El Partido Popular denuncia que en la piscina pública del Palau de Sporch, Ille de Benidorm, no funcionan las máquinas deshumectadoras, que son las responsables de que en el recinto se den las condiciones óptimas de utilización para usuarios y para la perfecta conservación de las instalaciones. En el Ayuntamiento de Benidorm, la piscina municipal del Palau de Sporch, Ille de Benidorm, llevas exactamente alrededor o aproximadamente un año sin máquina deshumectador. Sí, un año. La máquina clave, la máquina obligatoria en todas y cada una de las piscinas cubiertas. ¿Cuáles son los efectos de que esta máquina no esté en una piscina? En primer lugar, rotura de las instalaciones. Óxido de las partes metálicas, rotura y problemas grandes en las instalaciones tanto de maderas como de hierro. Puede producir ataques químicos a todos los elementos verticales y horizontales, es decir, suelo, techos y paredes. Puede producir proliferación de bacterias y hongos. Humedades generando un ambiente insalubre. Hay mucha más concentración de cloro, lo que significa posibilidad de intoxicaciones a usuarios y a trabajadores. Desde el Partido Popular exigimos y solicitamos inmediatamente, de inmediato, que conteste el equipo de gobierno. Claro que tenemos la contestación del equipo de gobierno. Es decir, puede ser de vez de esta tarde, esta misma mañana. De inmediato solicitamos que se ponga la máquina deshumectadora ya. Que no pase ni un día. Que se gaste el dinero en la concesionaria, que todavía no se ha gastado ni un duro. En segundo lugar, lo que exigen los reglamentos. Las hojas diarias, diarias, de la analítica del cloro libre, del cloro combinado, del pH y de las temperaturas. Informe técnico de Ingeniero Municipal diciendo si se cumple la reglamentación y el rite de edificación en instalaciones de piscinas cubiertas en la piscina del Palau Municipal. Hoy, el concejal del Partido Popular, José Ramón González Cezarate, ha retado al equipo de gobierno a que demuestre que la piscina se encuentra en perfecto estado. Estamos seguros desde el Partido Popular, si se atreve el equipo de gobierno, de sacar esta misma tarde las hojas diarias, que la piscina del Palau de Esporlilla de Benidorm no cumple ni la temperatura de 2 grados por encima del agua, ni cumple lo que marca el rite de humedad inferior al 65%. Que conteste inmediatamente. Porque estamos hablando de perjuicios importantes a los usuarios, de perjuicios importantes a los trabajadores, y de perjuicios importantes a las instalaciones deportivas municipales. Recordemos que la piscina y el gimnasio son gestionados por Levantina de Servicios Acuáticos SL desde mayo, en régimen de concesión, aunque venían haciéndolo provisionalmente meses atrás. En el contrato se estipuló que la empresa sería cargo de las instalaciones, y por eso exigió un aumento en las tarifas que fue perpetrado por socialistas y liberales con el voto en contra de la oposición. Un aumento muy discutido que, en algunos casos, supuso un incremento de los precios de hasta el 150%. Que una concesionaria que se ha dado a dedo, y lo digo así de claro, a dedo, que lleve más de un año en esta casa, trabajando en las instalaciones deportivas, no se haya dignado a poner una máquina de sumectadora obligatoria en todas y cada una de las instalaciones. Es lo primero que tendría que hacer antes de haber entrado en esa concesión, y es lo primero que el Ayuntamiento de Belidor tenía que haber obligado a esa concesionaria a poner.